Dijo, ya se va a dar cuenta. No sé. ¿Cómo? ¿Qué te dice? No hay más información, ¿eh? Ya estamos todos en la misma. Más o menos. ¿Qué ha dicho? Eh, espero que la información que tenga, que la sepa usar. Nada más. ¿Y con quién? La usa. Salió y dijo... Ella dijo que me quiso decir algo a mí. Yo nunca le pedí que me diga nada, boludo. Bueno. ¿Entendés? Y yo no tengo la culpa de no haber entendido lo que ella me quiso decir y que ella haya ido a placa, ¿entendés? No lo hice a propósito, boludo. No, pero no hablaba de eso, boludo. No, ya sé, pero yo sé que por ahí ella le hinché la voz de eso. Y al final le quise avivar a este burro y le quise ayudarme, ¿entendés? Que es lo que debe decir ella. Y por culpa de él fui a placa y encima no entendió nada. Y ahora qué dejó en contra de mí. No, yo no quiero en contra de ella. Es lo que no quiero. Pero que no me obligue, boludo. ¿Entendés? Que no me obligue porque lo voy a tener que hacer, mono. Porque así como ella tiene ganas de sacarme a mí, salió y dijo, ahora me doy cuenta que en Brian no se puede confiar porque con lo que dijo Marian, me da a entender que le cuenta todo, que no le puedo contar nada sin que le cuente a ella. ¿Pero qué es lo que yo le conté a ella? Lo de que vino a destruir dos parejas. Pero así no me lo dijo a mí. Ey, mono, eso a mí Angie no me lo dijo. Bueno, no sé. Yo pensé que era eso, no sé qué será, sino... No, eso se lo contaban las personas. Y ella no. Y encima todo lo que yo le conté fue a la expansión. Por lo que me dijo Marian, dijo. Es muy visceral la mina, ¿eh? No es que, no caretea, o sea, alarga todo. No es que es jugadora, ¿entendés? No sabes jugar, ya me di cuenta. No me parece... Hizo todo mal, boludo. No, la crucifique, vamos a ver, el tiempo y tal. Es cierto que no se merece. Por ahí. Por ahí ya sabes lo que... Lo que sí vos no tenés que meterte, no tenés que engancharte en ninguna persona. Te lo dije diez veces, man. Bueno, lo que lo vengo diciendo, no te enganches en ninguna pelea porque... Es que no acá, boludo. Carga. Y a que le quedás prensa, ¿sabés? Ella lo que está buscando es ella. Es eso. Es que ella dijo. Yo tengo que armar quilombo para durar acá. Porque no armar quilombo acá no sale. Claro. Está buscando quilombo. Ella para durar acá adentro tiene que armar quilombo, dijo. A mí si ella agarra conmigo, ¿sabés lo que le digo? Le digo, no, yo no me voy a pelear con vos. Porque a mí no me sirve. Debe que se haga hacer eso. Oye, no sé por qué me... Pero te lo dije, el otro día tuve una hora en el sillón diciendo... Bueno, pero, eh, quizá a mí sí me sirve a pelearme con ella. Pero a este boludo empezó. Vos, gordón, empezaste. ¿Con qué? La buscaste a ella. ¿Para jugar? ¿Para jugar? No. Brian, si vos te peleás... Porque vos, eh, no, no, no. Dijiste, ¿qué querés que vas a ir a ver si algo? ¿Por qué me dije eso? ¿Por qué fui y le dije eso? ¿Por qué viniste y me dijiste vos? ¿Por qué viniste y me dijiste vos? Decime... ¿Por qué te dije? Bueno, entonces, ahora el orto me da que fui y empecé yo. Decí que no me defendió. Pues yo, entonces, me la tengo que agarrar con vos. Si ahí vos me decís que no te defiendo... Ah, bueno, no sé, pero en ustedes... Pero lo daba, que es absurdo. ¿Y para qué me venía a romper las pelotas? ¿Se sabe que no me tengo que meter? Me tenés carichos, no te defendí por esto, esto, esto... Te lo vengo diciendo desde el otro día, boluda. Desde el otro día que no me metí acá. Yo no me voy a meter en tus boludeces con ella, ¿entendés? Y vos te enojás. Entonces vos querés que yo me meta, yo me voy a meter. Pero no tenés que ser así, porque no digas que yo lo empecé. Porque yo empecé, culpa tuya. ¿Entendés? Que hoy Mariano te ha dicho a los huevos y yo no me meto y no te defiendo. Fui y le dije a Mariano. No, yo no lo vi eso. ¿Qué no viste? Ah, no lo escuché. Bueno, pero también... Vos rompés las bolas, gorda. No digas tampoco. Igual, eso, eso. Vos pretendés que yo me meta. Y bueno, boluda, pero vos empezás, pelotuda. Vos viniste, me miraste con qué rato y digo, ¿qué te pasa? Muchas cosas. Primero, cuando Mariano me dice el pico igual, vos no me defendés. Después, yo en la pelea con Angie, no te metí, te defendiste. Siempre tirás para ella, me decís. Me digá entonces que soy yo, porque yo no tendría que haber tenido la discusión que tuve con ella. Mariano, no te pelees con ella. No me voy a pelear. No, Mariano. Ah. Pero esta vez, me vine a decir que empecé yo. Ignorarla, como yo decía con Matías. Estás buscando de eso. Sí. Tremendo. No te sirve. Si vas a pelear con ella, vas a perder algo. Basta, no hay ni que hablar de ella. Para mí, ¿qué? Hay que hacer algo y listo. Y no dar más vueltas. Yo pienso. Porque si no estamos hablando de Adolante, hay que pagarle más. No, no, no. Si me dices la oportunidad, me voy a tomar. Yo no sé si se dieron cuenta de esta placa, lo que pasó. A ver, te quedas a la jugadora, ¿eh? Sí, jajajaja. 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 Sí, jajaja. Sí, jajaja. Sí, jajaja. Sí, jajaja. Sí, jajaja. Consulta a su médico. Sí. Boludo. No, Tacho. Esto es oro en polvo. Te odio, cuídala. Porque Matías la estaba buscando. Y ya tengo escondido. No, jamás se la haré Matías. ¿Por qué dejo todas las fotos, Maipi? Te recuerdo. ¿Qué? Está Matías al lado. No, está nadie en ese. Yo me mojé coso. Me mojé la media. Con esta paticia me agarran hipo. Hipo. Por? Por? Me agarran hipo, no sé.